Amor de amantes, escúchala, válidala Amor de amantes Amor de amantes Famineros en Movimiento TV Vamos a bailar Amor de amantes Amor de amantes Amor de amantes De regreso El famoso Temo y Lucy Amor de amantes Angelitos Cruz El canteco Y el rimpiojoquí de Bois Guadalupe Escotla Siempre con el Figuero El más sabroso Para el H.Y. Guzguz Toda la banda de los chicos lo hacen Amor de amantes Amor de amantes Escúchala No me pinjas ni me mientas Va la Perruz Salta Sobrinos Aceros Simplemente Va el señor Dami Amigo y su pequeño Diego Y aquí Samoriel Aguasanta Lili Montregor Y ya Chaneque Gomi Y yo sé que Pariboli y Samorofán Vale el Tupac Y aquí no va a empezar Y gata Chamaco Barranderos Vale el Tupac Y yo sin amor Billeter Amor de amantes El Rula Valgulón La Chiva Amor de amantes Chica Blanca La banda sabrosa De corazón El más sabroso De vivir Para hacer a vida Los infiernos De la Rusia El Gabo La bella resurrección El más sabroso Que quiero mucho Y no te puedo Venga para el malo Changuito Chaneque Ya no te puedo Compartir Amante Cumbia El más sabroso Para Traviesas Sabrositas Huepa Huepa Para Pique y Mimi Para Gaby Guiz Para Mari Y Mau Aquí en el cielo Val famoso Más de Perlos Sol el Tore Val el Rujo El Negro Leita de Xionaca Tino Gran Familia Rax en Alain Van Cherokee y Lechuga Ligas de Negro Va Ginebra Puente y Panda Cocos Borros El Pacheno Para Javier Irray Producción es Raúl Valentores Sabor Fica Hoy presente El más sabroso Para Lechales y Samuel Alejandro Para el Arturo Los chicos increíbles Pero ya será muy tarde Será tiempo De Chihuahua Para Lechales y Ayogi El Panda Tierra del Chapulte Pes Viva Venga Y para todos los El Salón Que son lideros El Movimiento Amor Diablo Chaleca Tras el Cholo Yankee de Cuyoaco Mari Muñoz Favi Chicas Que locura Niña Fantasma Mari Fes Para Chucho Y todos los Patos El más sabroso El más sabroso Es Oso Rollo Venga para el Queque Es el Arón El Queque Es el Arón Te lo pido Por favor Simplemente De Travesos De Chachapa De Chachapa De Don Caleta De Don Yalati El Pichote De Arribaño Venga para Lupita Su Chamaca Cada día Para Lupita Las chicas Grex Amantes Amor Diamantes Para el Channy Los primos De Clavijero Con el tema De Blancorazón Luba Para Chicha El Marvin Que estás tratando De Chagreya De Clavijero Prosper Tierra de Chambulia Para el Pando Yel Yogi Banda unida Siempre con el Miguel Y Cosmárbol Primen loco Los hijos De Quito Patio Amantes Amantes Ya no te puedo Compartir Llevame Chaparrita Campanita Martínez El Món Música Maestro Ahí va Para Jazz Ya para el sabor El más sabroso Ángel Hernano El Chico de Antaño El gorrita de pie Para el Kuki El Carillo El Carillo Reyes de Clavijero El Richard El más sabroso Dale de Bluz Y la PTR El Pelón Y el Faro Banda unida de corazón La aventura absurda La aventura absurda Que hoy te llena de emoción Llegó la organización más perrona Para Yair Todos los malosos De Traterpasta Hasta Cana Va con cariño La princesa De la famosa tía Tía Gloria Para Gabriel Para Gabriel Todos los chamacos Luki Panda Para Somoribon Para Yerba Para la matita de gracia Luki Para Chuchit Negro Rupi Ignacia Rosa Activos 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 con Kiki Para César Eróticos de la 73 Venga Para Itamalus Echaneque La hermosa Santi El Conejo Y el Balbo Para Flegio El Temerario El Chanchito Para los huevos La sensación De la posición Por cierto Zambulay Venga Para El Zapito El más sabroso Déjame solo Vale El bronzo Es amor y cena Quiero mucho Y quiero de Chapultepec Compartir Ya no te mando Compartir El más sabroso Vale Zucco Esa noche La banda De Mendizaba Para mi compadre Favoso Zucco Y su pequeña Valeria No es así O Pocos Borros Dios mío El cumbio El más sabroso Es otro Policidad de Raúl Esa noche El audio